De última hora, ya entrada la tarde, se conoció que la audiencia de apertura a juicio en contra de la expresidenta del organismo judicial y corte suprema de justicia, Beatriz Ofelia de León Medina, fue suspendida luego de que la defensa de la ex jefa del organismo judicial pues de recusar al juez contralor del caso. Analistas jurídicos consideran la medida como una estrategia dilatoria de parte de la defensa. Ahora hay que esperar la resolución de la sala que estudiará y eventualmente emitirá resolución en este caso. Y para conocer la reacción de la familia Sicaviza respecto a la recusación planteada por la defensa de Beatriz Ofelia de León, en la línea telefónica está el doctor Juan Luis Sicaviza, padre de Cristina Sicaviza, a quien le agradezco haber tomado la llamada. Doctor Sicaviza, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que la defensa de Beatriz Ofelia de León haya recusado nuevamente al juez contralor del caso? Buenas noches. Buenas noches. Me toma un poco de sorpresa porque desde mi punto de vista el juez Villatoro había tenido ciertas diferencias para con Beatriz Ofelia. Él le permitió entrar una televisión a su cuarto en el preventivo, le permitió dar declaraciones a la prensa cuando a ella le convino, y en este momento el que ella salga a recusar al juez me parece un poquito fuera de lo esperado. Doctor Sicaviza, con el paso de los días el dolor debe ser cada vez más profundo. ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que la familia Sicaviza siente con el paso de los días cuando aún no se sabe cuál es el paradero de sus nietos, cuál es el paradero real de su hija Cristina? ¿Cuál es el sentir de su familia, doctor? Se siente un poco de impotencia, se siente frustración, se sabe que las autoridades hacen muchos esfuerzos para tratar de aclarar la situación, pero hay que tomar en cuenta que las personas que están ocultando todo esto nos llevan medio año de ventaja. Entonces es muy difícil que se logren conseguir pistas en este momento, pero hay mucho de dolor, hay mucha rabia, hay mucho descontento de ver la falta de sentimientos de muchas personas que están haciendo su mejor esfuerzo para que esta situación no se aclare. Esa falta de sentimientos también incluye a personas que en determinado momento formaron parte del círculo familiar íntimo de su hija Cristina. ¿Qué dolor produce esto, doctor? Sí, es una cosa inimaginable, siente uno una profunda traición, no hay manera de encontrar explicación y mucho menos justificación para un hecho de esta naturaleza. Doctor, en determinado caso, como usted lo mencionaba hace unos momentos, a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia León Medina, se le permitió incluso tener una entrevista cara a cara desde el lugar de detención en el cual se encuentra. Ese tipo de deferencias judiciales, ¿qué opinión le merecen a usted como padre de la víctima del caso? Eso es una cosa que llama mucho la atención, porque si estuviera yo en ese lugar probablemente no habría conseguido ninguna de las prebendas que ella tiene. Si cualquier persona común y corriente está en una situación de estar sometido a un juicio, probablemente no tendríamos la posibilidad de estar en el hospitalito del preventivo, estaríamos en un lugar con el resto de detenidos ahí gozando de las mismas malas condiciones que se tienen. Doctor Sicaviza, agradeciéndole ya su comunicación y preguntándole cómo se dan fuerza los familiares de Cristina Sicaviza para seguir adelante en este proceso. ¿Qué es lo que los empuja a poder luchar aún más después de todos los tropiezos judiciales que se han tenido y del dolor tan inmenso que se siente el no saber dónde están sus nietos, no saber cuál es el destino real de su hija? ¿Cómo se logra tener esa fuerza de familia para poder seguir luchando? Son dos los factores. Uno de ellos es que no podemos permitir que la injusticia que se hizo con Cristina quede impune. No fue un perro que quedó atropellado en una carretera y que nadie volteó a ver. Ella fue una persona con muchas ilusiones en la vida, con todos los derechos que esa naturaleza le concede y vamos a luchar hasta que más fuerzas nos aguanten para que esto se aclare. La otra cosa que nos ha permitido tener mucha resistencia es el apoyo y la solidaridad que encontramos a todos lados a los que vamos. Hay gente que se acerca a nosotros y nos expresa sus sentimientos de apoyo. El grupo de Voces por Cristina nos ha dado muchísima fuerza. El apoyo que hemos tenido de la Fundación Sobrevivientes nos ha permitido seguir pregando en un campo en el que nosotros no teníamos ni idea de cómo caminar. Doctor Siocaviza, le agradezco haber tomado la llamada. Un abrazo de solidaridad y por supuesto estamos pendientes del caso y de la resolución de lo sucedido en el caso de su hija Cristina. Buenas noches. Muchas gracias.